Venimos completo hasta ahora, por suerte, y esperamos seguir así. Hoy por hoy ya no tenemos pasajes, por lo menos hasta el 19 del mes este, así que veremos, y ya a partir del 19 tenemos un 80% también vendido. Acá lo puede corroborar el gerente comercial, que es Darío Ducar. Bueno, yo marco esto de un gran atractivo turístico, porque mucha gente además que también viaja en el tren por primera vez, quiere vivir la experiencia de este viaje, ¿verdad? Exactamente, hemos tenido gente que nunca la había visto, yo por lo menos de los 4 años que llevo acá, gente de Cipolletti, que está haciendo este viaje con una experiencia única, porque quiere viajar en el tren, y por la atracción turística que tiene la línea sur, ¿no? Bueno, y hoy por hoy, ¿cuál es la demanda? Bueno, como todas las temporadas estivales, generalmente vienen de la provincia de Buenos Aires, de todo lo que sería la costa atlántica, de Córdoba, Santa Fe, muy bien con las ventas, hemos empezado hace unos 3 meses con la operación de lo que se está vendiendo ahora, así que vamos a llegar al 100% en la mayoría de los trenes, desde enero hasta febrero. La temporada termina los últimos días de febrero, para nosotros como para todo el mundo. Bueno, muy contentos con el resultado, como siempre, y le aconsejamos a la gente que quiera vivir esta aventura de viajar en el tren, que se comunique con nosotros cuanto antes, porque quedan muy poquitos lugares. ¿En lo que es enero ya está todo cubierto? No, quedan, ya te digo, un 20% de los lugares disponibles, hasta hoy, se está vendiendo permanentemente día a día, así que cuanto antes nos comuniquemos, mejor, para más sorteos van a tener. Y lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, o conectarse con las estaciones, con las estaciones de acá de Viedma, al 422 130, así que es muy sencillo obtener un ticket nuestro. ¿Qué ofrece el tren patagónico? Bueno, el tren patagónico ofrece 3 clases distintas, de acuerdo a lo que la gente pueda acceder a comprar. Las 3 clases son primera, la otra es Pullman, y la última, que es la mejor, es el camarote. También llevamos bandejas automovileras para llevar autos o camionetas, en este momento. Y también llevamos un coche de restaurante, con comidas típicas de acá de la Patagonia, con vinos rionegrinos, así que es muy recomendable el servicio de nuestro coche de restaurante. ¿Y hoy cómo se encuentra el servicio? Excelentes condiciones, todo, la verdad que muy tranquilos, estamos esperando el viernes para iniciar la temporada de enero. Van a tener un maravilloso viaje y que van a cumplir con el 100% de la ocupación. Y además, ¿cómo es estar también a cargo de una gestión, digamos, del tren, que acabas de decirlo vos, es una vía de transporte que tiene tanta historia, pero que se sigue manteniendo y mucha gente la sigue eligiendo, ¿verdad? Sí, en realidad, gracias a la provincia, el gobierno, no simplemente el de hoy, sino el de ayer, el gobierno que se hizo cargo del tren, y es la única provincia que mantiene en vivo el tren. Así que más satisfecho de brindar este servicio a toda la gente de la línea sur y a los turistas también. Más en un gobierno que una de sus principales políticas es esto de la integración provincial. Exactamente, sí. A eso lo basamos, a tener la identidad de tener vivo el tren para que la gente de la línea sur se siga transportando de distintos lugares, ¿no? Porque las distancias acá son muy alejadas y a la gente de la línea sur esto sería más que un fracaso que no pudiera se transitar el tren.